En total son 32 los que están dentro del internado y de afuera son 2, en total 34 alumnos tenemos en este momento inscritos. Pero creo que vamos a llegar a los 40 porque están anunciados otros niños que van a estar viniendo. ¿Van a venir todavía en estos días? En estos días. La mayoría de la gente acá espera casi la semana santa para que traigan, pero la mayor parte ya estamos ahora. Ya están los niños y falta un poco que vengan todavía. ¿De cuántos grados y de docentes? ¿Cómo están? Desde el primer grado hasta el noveno grado tenemos la institución. Somos cuatro compañeros docentes que estamos trabajando acá. Dentro del internado empezamos con los colchones, los que no están en buenas condiciones, pero algunos trajeron. Nosotros hemos hablado con los padres para que puedan traer lo que tienen la posibilidad. Y lo que no tienen, estamos usando los colchones de cuatro o cinco años atrás, pero están todavía para usarse, pero ya no en buenas condiciones. Entonces esa es la necesidad dentro del internado y dentro de la institución. Digamos que la reparación de las paredes, de los revoques que en esta parte la humedad está atacando. Bueno, y en esta zona la electricidad también sería algo muy importante. Sí, exactamente. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos sistema de panel solar. Nuestras baterías están agotadas. Tenemos una solicitud presentada en la municipalidad. Ya está confirmado eso. Creo que hoy entre mañana viene el técnico para ver y para traer las baterías después. Eso nos confirmó en la municipalidad. Ojalá que se pueda cumplir lo más rápido posible. Sí, claro, por el calor y también para mantener los alimentos para los chicos. Exactamente, porque eso depende para mantener las carnes, los congeladores trabajan con eso. Entonces, ahora de día no hay problema, pero para la noche ya se prenden un poco las luces y media noche alcanza y ya se corta la energía. Y dependemos de los rayos del sol después para que funcione eso.